Cada año el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión. Gracias por ver el video. El 3 de mayo fue programado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones adotadas durante las 26 secciones de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.